Aunque estemos así un poquito como escripillados, como decimos nosotros los puertorriqueños, estamos aquí, ¿verdad que sí? Y cuando entramos a la casa de nuestro Señor, como que todo cambia, ¿verdad? Como que todo nuestro sistema es distinto, como que todo se va. Y le damos gloria a Dios por eso, aleluya, porque esas son las cosas que hace el Señor, esas son las maravillas que hace el Señor con sus hijos, esos son los milagros, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a dirigirnos a nuestro Señor en esta mañana, para que tome el control de todo lo que se va a hacer aquí, aleluya, para que descienda de su trono y venga aquí a este lugar, aleluya, se entrone aquí en este lugar, aleluya, que su presencia nos cubra, que haga algo distinto en esta mañana, como ya lo ha hecho, amén, porque desde que entramos por esa puerta, todo cambia. Aleluya, oremos, bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias Señor, aleluya, te damos gracias Señor por lo bueno que has sido, te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia y por tu amor, porque se renueva cada día, oh aleluya, si no fuera por eso, oh Dios, que fuera de nosotros, Señor. Gracias mi Señor, gracias Padre Santo, aleluya, por darnos un nuevo día, gracias por darnos la vida, gracias por darnos la salud, porque aunque mi Dios amado nos sintamos quebrantados, Señor, estamos aquí, Padre Santo, porque nuestro amor sobrepasa todas circunstancias, Señor, que ocurre en nuestra vida y a nuestro alrededor, porque queremos servirte, exaltarte, adorarte, bendecirte, porque tú lo mereces, Señor, aún en contra, Dios mío, Señor, de nuestras circunstancias, aún en medio de nuestras adversidades, Señor, contra viento y marea, Padre Santo, queremos servirte y adorarte, Señor, porque tú eres primero en nuestra vida, mi Dios, porque tú mereces eso y mucho más, Señor, porque tú, Dios mío, Padre Santo, aleluya, nos diste la salvación, y qué más que ese sacrificio tan grande y tan poderoso, que él pueda dar a tu único Hijo, Padre Santo, aleluya, por eso y mucho más, te damos gracias, Señor, te damos gracias, oh Dios, y queremos adorarte y bendecirte, queremos, Dios mío, Señor, darte nuestro corazón entero en esta mañana, queremos que tú renueves nuestras fuerzas, queremos que tú sanes nuestras heridas, que tú sanes, Dios mío, Señor, ahora que esté enfermo, aleluya, que tú libertes, Señor, a toda persona deprimida, Padre Santo, aleluya, reprendemos toda depresión, aleluya, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y declaramos libertad, aleluya, porque el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestra vida, Señor, porque tú nos has dado la autoridad, Padre Santo, aleluya, tú nos has dado la autoridad, aleluya, tú nos has dado la victoria, Señor, y somos guerreros, Padre Santo, porque tú vas delante de nosotros, mi Dios, aleluya, 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 poderoso eres Dios, aleluya, te pido, oh Dios amado, que en esta mañana, Padre Santo, todo aquel que haya venido aquí, cansado, abotado, sin fuerza, sin esperanza, que Dios mío, Padre Santo, tú nos inyectes en esta mañana, Señor, y que salgamos distintos, aleluya, y que mucho tú nos amas, Señor, que mucho tú nos amas, porque te acuerdas de nosotros, aleluya, y te damos gracias por las situaciones en nuestra vida, te damos gracias por los problemas, Señor, porque sabemos que tú estás al tanto de nosotros, Señor, te damos gracias, oh Dios, toma el control en esta mañana de todo lo que aquí se va a hacer, Señor, aleluya, porque esto es para ti, esto es para honrarte y bendecirte, aleluya, gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amable, amén. Salmo 119, del 65 al 72, dice, Bien has hecho con tu siervo, Jehová, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra, bueno eres tú y bien hechor, enséñame tus estatutos, contra mí formaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos, mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y plata, aleluya, bendito Dios, aleluya, es mejor estar en el Señor, verdad, y tener a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, que tener todo el oro y la plata del mundo, verdad, en esta mañana yo he titulado una mañana de invitación de parte del Señor, una mañana especial de invitación de parte del Señor para usted, a que venga a sus brazos, a que se regocije en Él, a que lo lleve como su esperanza, porque Él no ha terminado como usted, amén, apenas está comenzando, así es que tenga fe, tenga fe y confíe en el Señor, aleluya, que el Señor no ha terminado, bendito es tu nombre, aleluya, y si usted está aquí en esta mañana, no es por casualidad, usted lo sabe, aleluya, el Señor los ha elegido a ustedes, aleluya, bendito es el nombre de Jesús, porque en algún momento usted decidió abrir su corazón, y el Señor entró y se apoderó de ustedes, amén, que maravilloso, verdad que sí, así que cuando el Señor entró en nuestra vida, todo tiene que cambiar, nada puede quedar igual, todo tiene que ser distinto, amén, aleluya. ¡Gracias! 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 También, solo por ti, también, solo por ti, también, solo por ti, Señor. También, solo por ti, también, solo por ti, Jesús.